¿Qué te ha parecido la experiencia? Maravilloso, tienes todo a tu alcance. Siempre pensé que no podría volver a repetir esta experiencia. Me fascina no tener que aprender un catálogo antes de entrar. ¿Repetiríais la experiencia? Por supuesto, no cambiaría mi tienda de inmuebles de barrio por una multinacional. Me quedo con mi tienda de inmuebles. Me quedo con mi tienda de inmuebles.